Hola amigos, pues este día me siento muy contenta, es el día de mi bienvenida aquí en mi tierra, Tamaulipas. Estoy muy feliz, realmente quiero agradecerles todo el apoyo que me han dado la página de Cristal Silva Fans, que han seguido mi preparación, que han seguido mis actividades. De corazón, muchísimas gracias. Síganme, todavía falta la concentración rumbo al Miss Universo. Así que estén al pendiente, les agradezco de corazón. Ya somos 10.000 seguidores. Besos y gracias por todo.